Nosotros ya hace varios años que venimos trabajando en el tema caballegatas a todo público. Tenemos tres opciones de paseo, tenemos un recorrido que es media hora, otro que es una hora y después tenemos otro que es casi dos horas que es Gruta del Padre Pío. Se brinda toda la parte de zona del monte, por la orilla del río, aparte del disfrute del caballo, anda en un entorno natural que tiene mucha paz y se tiene toda esa posibilidad de disfrutar del monte. Al de media hora se llega hasta la orilla del río Daimán, que bueno, tiene toda la historia del eso, todo por donde anduvo a ti, toda esa historia. Después se va como por encima del río, con balconadas al río y después se disfruta toda la parte de árboles autótonos del lugar, como el tal chay, con montones de árboles autótonos y a veces tiene la posibilidad también de ver algo de fauna, de ciervo, el venado, el carpincho, algún jabalí. Y nosotros nacimos con el caballo, después fuimos a la escuela rural, todo el entorno siempre con el caballo. En la edad adolescente nos tuvimos que venir a la ciudad a estudiar y ahí fue que trabajando y estudiando surgió la idea de empezar a hacer las cabalgatas. Y bueno, lo otro que tenemos después es doma racional, porque nosotros necesitamos cursos de adiestramiento y eso es que nos da la posibilidad de tener caballo súper manso, que pueda andar cualquier persona, que no tenga ni idea de andar a caballo, y después a su vez lo pones en una actividad de competencia o de trabajo y el caballo te responde de la misma forma.